Porque mis carnales siempre se preguntan con que Ay no es que te sientas no hay pinche cola y no se que caon Dude, veo un chingo de pinches chavas caon Todos los veces que se andan quejando caon Si no agarran chava caon es que son bien pinche jotos caon Eso ya tambien no es mi pedo caon Ya tampoco no wey Cámara wey esta se llama pelos caon No, 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 no Yo me quiero ya Pongas las oraciones Lo vemos Lo menos que yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!